¿Cómo se trabaja la unidad idéntica de recuperación de archivos? Hola, esta semana vamos a trabajar la unidad idéntica de recuperación de archivos. Vamos a primero a ver la teoría, que la trabajaremos gracias a la herramienta web Tribinet. Vamos a ver dos prácticas, la primera de recuperación de archivos y la segunda, justamente en el sentido contrario, que sería la de evitar la recuperación de dichos archivos. Pero último, vamos a ver cómo se trabaja estos temas desde el punto de vista de las PyME. En cuanto a la teoría, vamos a seguir trabajando el documento de CETEM, que ya lo conocéis, algún artículo web nuevo y material propio del profesor. Recordad que después de su estudio lo que vais a hacer es redactar las preguntas para Tribinet. En cuanto a la práctica de recuperación de archivos, vais a hacer una búsqueda de distintas aplicaciones en sistemas live, vais a hacer alguna prueba y vais a quedaros con una de ellas. ¿Por qué con sistemas live? Porque normalmente puede evitar problemas, por ejemplo, pues cuando a la hora de instalar un programa para recuperar dotos, si lo hacemos después de esa pérdida de datos, podemos machacar la información que estamos justamente intentando recuperar. Por otro lado, si trabajamos con discos duros SD, el propio sistema, antes de que empecemos a recuperar la información, puede eliminarlos. Respecto a la práctica para evitar la recuperación de archivos, vamos a plantearla de forma muy parecida. Vamos a buscar y probar distintas aplicaciones que podamos encontrar. Como ejemplo, si no encontráis ninguna, pues podéis utilizar el cifre.exe, si trabajáis con Windows, o si trabajáis con Linux, la herramienta SH-RED. Aparte, seguiremos trabajando nuestra identidad digital profesional en blogs y Twitter. Para ello, vamos a basarnos en la eliminación de la información desde el punto de vista de las PYME con documentación del INCIBE. Recordad que tenéis el foro de esta unidad para plantear dudas, resolverlas de vuestros compañeros, comentar cualquier noticia, compartir recursos que consideréis interesantes con vuestros compañeros. Por último, quiero recordaros la importancia de cumplir los pasos de entrega de las diferentes tareas. Un saludo.